Ay, Guzmancito, te das cuenta lo agotador que es organizar una boda, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿te gustó la lencería que compré? Porque te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuál? ¿Qué color prefieres? ¿Blanco o negro? Pero imagínate lo opuesto. Blanco. Qué bueno, porque a mí también me gusta el blanco. Ah, y... ¿te gustan los ligueros? Niki, por favor no me provoques. Chachibel, ¿puedes subir todo esto a mi recámara, por favor? Gracias. ¿Otra vez a Chocopalán? Un segundo. Ay, ¿qué quieres, Gatete? Yo no te llamé. Aquí no necesito a mi gorilita de cabecera, gracias, ¿eh? Tú y yo tenemos algo pendiente. ¿De qué hablas? Hemos hablado de mil tonterías, pero aún no me has dicho que no me amas. Tú estuvo muy chistoso. Obvio que no siento nada por ti. Alucinas muy barato. No te amo. ¿Captas, no? O sea, deja de poner barreras entre nosotros. Yo en verdad te amo. Deja que te lo demuestre. Haré lo que sea para que te des cuenta que este sentimiento es verdadero. A mi lado no tendrías una vida de lujos, pero... Yo sabré darte lo que necesitas y hacerte inmensamente feliz. ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago para que no te cases? Guzmán. Mi boda con Roy es un hecho. Sorry, gorilita, pero esta vez te tocó perder, ¿ok? Así que ubícate y deja de meterte en mi vida, ¿sí? Pienso que si me dieras una oportunidad, una sola cancelarías tu boda. Y que no vas a encontrar a nadie que te quiera más que yo. Tú lo único que quieres es mi dinero, Guzmán. Eso no es verdad. ¡No te hagas el turista, Guzmán! ¡Acepta que yo no te importo! Solo deseas la fortuna a mi familia. No. No puedo creer que insistas en eso. ¿Por quién me tomas? A mí tus millones no me interesan. Te quiero a ti, tal como eres. Y si alguien te conoce bien, ese soy yo. Mientes, Guzmán. ¡Mientes tú, mientes tú! ¡No me conoces! ¡No sé lo que yo siento! ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Quién soy? Si lo supieras, me dejarías en paz. Eso es lo que realmente quieres. Te lo he pedido de mil maneras, pero no entiendes, no entiendes. Ya no sé ni cómo explicártelo, con manzanas, con peras. ¿Cómo te lo explico? No es necesario. Ya capté. Voy a alejarme de ti. Puedes estar tranquila. No volveré a molestarte. Lástima. Nunca entendiste nada. Qué alivio. Por fin voy a descansar, porque ya me estabas asfixiando. Me sentía como que tenía un gusano. Ya sabes, esos que están pegados a ti, que son como sanguijuelas, te chupan la sangre. Qué asco, qué asco. No sé por qué me enamoré de una niña odiosa y fresa como tú. ¡Fresa, fresa, pero no para tu mepelada! Francisco. Alcón 1. Alcón 1, llamando Alcón 3. Sí. Sí.